Si usted ha estado pendiente a la palabra y le ha estado dando seguimiento, ha estado escuchando la secuencia, Dios nos ha estado hablando mucho del carácter del cristiano. En la vida de la fe, muchas veces nosotros somos un poquito, para no decir, desequilibrados. Una cosa nos quita la otra y le voy a explicar por qué. Por ejemplo, muchos hermanos en la fe son de los que tienen una línea conservacionista con todo limitado, ordenadito, muy bonito, muy lindo. Eso es bueno. Pero eso no significa que Dios no se mueva tan bien con poder y autoridad. Nosotros creemos en las dos. Creemos que Dios es soberano. Creemos que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere, porque Él es Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de esto es porque en el contexto de la vida cristiana es más importante lo que somos que lo que hacemos. En la religión nos han enseñado mucho a hacer cosas. Dios le importa más primero que seamos, que seamos primero. Después que hagamos, el hacer es un resultado de lo que yo soy. Pero el hacer es genuino, el hacer es genuino. Porque lo que yo soy no lo puedo esconder. Va a brotar, va a salir. Estamos acá. Entonces, ha habido siempre una pugna en la vida espiritual en cuanto a lo que es la unción y lo que es el carácter de Cristo. Y tú ves que muchas veces nos inclinamos tanto por la unción, por el fuego, por los dones, por la presencia, por las manifestaciones, que nos olvidamos del carácter. Y los dones, ni el fuego, ni la unción son malos. Al contrario, nos gustan y son buenos y son de Dios. Pero Dios es un Dios de equilibrio. Una persona sin carácter cristiano con dones del Espíritu Santo puede ser una bomba de tiempo. Cuando hablamos de una bomba de tiempo es porque puede cometer atrocidades porque no ha madurado. Es como que usted le dé a un niño una K-45, una ametralladora semiautomática. El niño está armado por eso es un niño. Todavía no ha madurado. Y ese es el problema que hemos vivido por muchos años con la vida de la fe. Muchos creyentes, incluyendo nosotros, nos inclinamos tanto a las manifestaciones que nos olvidamos del carácter. Y cuando nos hablan del carácter nos sentimos aburridos, nos sentimos como un poquito apocados porque yo lo que quiero es fuego. Yo también quiero fuego. Pero yo quiero el fuego de Dios que permanezca en mi vida. Yo quiero el fuego de Dios que edifique a mis hermanos. Yo quiero el fuego de Dios que lleve gloria a Dios. Porque no nos valdría de mucho el fuego de Dios si con mis pies de barato la sobra de mis manos. ¿Cuántos han oído la expresión de barato con los pies lo que hizo con las manos? Eso le pasa a muchos creyentes o nos pasa, no me voy a sacar, cuando solamente enfatizamos en la unción y no tenemos carácter. Debaratamos lo que hacemos con las manos, lo debaratamos con los pies. Y Dios en este último tiempo nos ha estado llevando a un nivel de entendimiento de la importancia del carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque el carácter va a reflejar quién tú eres o quién está en ti. Tú en una fila de un banco no vas a estar profetizando, danzando, hablando en lengua, echando fuera demonios, reprendiendo. Tú en un autobús no vas a estar echando fuera demonios, reprendiendo y cancelando. No. Tú en un avión no lo vas a hacer. Sin embargo, donde quiera que tú vayas, tu carácter va contigo. Quien tú eres no se oculta. Tú eres lo que eres en el campo y en la ciudad, en el monte y en el llano. Tú eres lo que eres. No lo puedes ocultar. Amén. Ahora, si se te pide que manifiestes lo que hay dentro de ti, es otra cosa. O si Dios tiene una experiencia cuando era nuevo creyente, todavía era nuevo creyente, hace muchos años, cuando en Buenavía Zona Franca, estaba dando clase de español a un coreano, el gerente de una compañía, y se manifestó un demonio en una empleada de la Zona Franca. De una manera extraña. La mujer cayó y empezó a convulsionar y a echar espumarajos, espumas por la boca. Y un supervisor brincó al escritorio y en coreano le habló al demonio. Y se arrodilló y le dijo, y lo echó fuera, el demonio. Yo me quedé así, wow, Dios habla coreano. Claro, Dios habla todos los idiomas. Él entiende todos los idiomas. Lo echó fuera. Pero este hermano que estaba ahí, un hombre calladito, coreano por cierto, de estos calladitos que ni hablaba mucho, tenía el carácter de Cristo, tenía la unción también. Se necesitó la aplicación de la unción. Sacó el fuego que tenía y la manifestó. Pero él tenía carácter, incluso ni hizo alusión. La gente se quedó mirándolo y él se quedó tranquilito cuando la mujer fue liberada. Ah, el demonio la soltó. Él volvió a su asiento tranquilito, se sentó y siguió trabajando. Como si no fuera con él. Y yo lo miré así, ay Dios mío. Esa es la parte que nosotros queremos combinar. Amén. Y esto hay que saberlo batir. Esto es como el que hace un morir soñando. ¿Cuántos de aquí han hecho un morir soñando alguna vez? Sabe usted que el morir soñando tiene usted que tener el jugo bien frío y con mucho hielo precisamente, bien frío, para entonces poder usted echarle la leche. Porque si le echa la leche, el jugo no muy frío, ¿qué le pasa a la leche? Se corta. Entonces hay que saberlo mover el asunto. Amén mis amados. Me comunico. Dios nos ha estado hablando de carácter porque la deficiencia que tenemos como creyentes no es en unción, no es en lenguas, no es en profecías. Es en carácter que la iglesia tiene un gran problema. Un problema de carácter. Y Dios nos ha estado hablando de esto en el último tiempo de una manera muy detenida que hasta yo mismo, por rato, digo, Señor, pero ¿hasta cuándo? Dice, no, hasta que la iglesia entienda. Hasta que la iglesia entienda. Y cuando la iglesia puede entender, asimilar esto, entonces la iglesia tendrá el equilibrio de tener fuego del Espíritu Santo con un carácter maduro. Cuando hay fuego del Espíritu Santo sin carácter, hay vanagloria, hay soberbia, hay orgullo, hay mirar al hermano por encima del hombro, yo soy mejor que tú, nuestra iglesia es mejor que la tuya, yo tengo fuego, tú no, tú quieres fuego, ven para la iglesia mía. Amado, no, eso no es lo que dice la Biblia. Todo lo que nosotros hagamos debe procurar la edificación del hermano cuando hay carácter. Pero si no hay carácter, procuraremos batir emociones y nosotros los predicadores, incluso cuando nos enseñan en un seminario, nos enseñan, nos forman, nos dan instrucciones de cómo batir las emociones. Nos dicen cómo batir las emociones a la gente y la gente se puede emocionar y se puede emocionar y se puede emocionar y se puede emocionar y es como cuando tú tomas un champán y le haces así y lo mueves y de repente suelta el tapón y ¡fum! sube toda la espuma, pero queda poca sustancia. ¿Aló? Amado, ya yo no estoy para que me den espuma. Yo quiero sustancia. Yo quiero sustancia. Y eso es lo que Dios nos ha estado hablando en este último trimestre. Sustancia, carácter. Y cuando podamos asimilar esa sustancia, ese carácter, más el fuego que ya yo tengo, porque los dones son irrevocables, déjame decirte que si Dios te lo dio, te lo dio. Si Dios te ungió, te ungió. Lo tienes, está ahí dentro de ti, pero Dios quiere perfeccionar su obra en ti. Y perfeccionar su obra en ti es formar el carácter de Cristo en ti. Y ahí Dios necesita trabajar contigo. Los dones, Dios te lo da soberanamente. Romanos capítulo 11, dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te impartió los dones, los recibiste, están ahí. Aunque no los hayas usado, quizás tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo y nunca hablado en otras lenguas. O quizás tienes temor al que dirán, al que pensarán. Quizás tú has sentido un fuego de salir danzando y de tumbar 30 sillas, pero te da vergüenza. Bueno, eso son otras cosas, pero está. Eso lo hace Dios soberanamente en un instante. Ahora, el carácter no lo hace Dios en un instante, ¿no? El carácter de Dios le toma tiempo. Y su tiempo para trabajar con nosotros. Amén. Uno quisiera como que Dios agarrara a uno mismo. Y el Señor, ya madúrame, Señor. Ya quita de mí estas asperezas. Y Dios dice, tranquilo, yo estoy trabajando contigo. Yo tengo paciencia. Estamos acá. Abra su Biblia. Venga conmigo a la Biblia, por cierto. Vamos a leer en 2 Pedro, capítulo 1, del 5 al 7, solamente para no leer todo el contenido. Dice 2 Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal, amor. Hemos estado estudiando, uno por uno, elementos, componentes que van formando nuestro carácter. Y cada una de estas palabras la hemos ido desglosando. Empezamos por la fe, después pasamos al conocimiento, después pasamos al dominio propio. Y en ese dominio propio, hermano, mire, eso es la columna vertebral de un creyente. Un creyente que no tenga dominio propio es un creyente desrengado. Porque es un creyente que fácilmente se le va a la boca, es un creyente que fácilmente insulta, dice o hace lo que no debe hacer, actúa con imprudencia. Entonces, dominio propio, aún sabiendo que tiene la razón, puede callar porque tiene dominio propio. Aún sabiendo que él está en lo correcto, prefiere no entrar en una discusión con el hermano para no herir al hermano, tiene dominio propio. Hermanos, esa palabrita a nosotros nos cabe, por algún lado tenemos que decir, yo necesito dominio propio. Por ejemplo, yo he estado diciendo a los hermanos, yo hago ejercicio, pero necesito dominio propio en la boca. No porque hable mucho, sino porque como mucho. Y no es que coma tanto, que me gusta comer más de noche que de día, ese es el problema. Y por eso, por más ejercicio que haga, todavía sigo en 240 libras. Dios mío, ¿y qué es lo que voy a hacer? Y de noche como que me entra una cuestión y le digo a mi esposa, pero esto tiene que ser un demonio. ¿Cómo es posible que yo a las 10 de la noche esté pensando de que en un moro de bichuela negra con chivo y aguacate? Ustedes son del diablo. A veces me acuesto más temprano para no pensar en eso. Y a veces cuando me acuesto estoy pensando, ah, un cunconcito con arroz, con arroz de bichuela. Señor, dame dominio propio. Estoy bregando con eso, en el nombre de Jesús. Después del dominio propio, hemos empezado a estudiar la palabra paciencia. Que es una de las palabritas más incómodas en el contexto de la asimilación para nosotros. Paciencia. Ahora mismo con esto de la pandemia, se le han puesto a las personas dos vacunas. Ahora se está hablando de una tercera dosis como un refuerzo. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Bueno, sea pato o gallareta, sea sí o no, se está hablando de eso. Nosotros, hablo de los hijos de Dios, necesitamos ser vacunados diarios de paciencia. Todos los días por la mañana, antes de usted salir y te vaya y le dice, Señor, ¿de cuál lado tú quieres? ¿De este lado o de este lado? Pero ponme la vacuna, por favor. Voy para la calle. Voy a tratar con personas. Me voy a encontrar con empleados, con compañeros, con jefes, con vecinos. Y necesito, Señor, estar vacunado para poderle sobrellevar la carga. Estamos acá, iglesia. Esa palabra paciencia nos ha costado a nosotros un par de semanas asimilarla. Y yo mismo estoy en una angustia interna diciéndole a Dios, ¿y cuándo vamos a terminar esta palabra? El Señor me dice, bueno, ten paciencia. ¿Será que tú no tienes otro mensaje que decirle a la iglesia? No, al contrario. Tengo el mismo mensaje en otro enfoque. Porque precisamente de eso se trata la paciencia. La paciencia es aplicada a todos los ámbitos. Usted, si es casado, va a necesitarla para su esposo, si es mujer, o para su esposa, si es varón. Bueno, si tiene hijos, va a necesitar un poco de paciencia si los hijos son pequeños. Pero si sus hijos son adolescentes, va a necesitar mucha paciencia. Porque conforme al maco, es la pedraja. Si el muchacho es chiquito, paciencia chiquita. Si el muchacho es grande, más paciencia todavía. Entonces, en la misma dimensión que si usted es empleado, va a necesitar paciencia con el jefe. O paciencia con un compañero. Si es estudiante, paciencia con un profesor. O con un compañero también. A veces hay que tener paciencia con los vecinos. En la misma iglesia hay que tener paciencia. Entonces, necesitamos ser vacunados a diario. Pregúntele a alguien que le quede cerca. ¿Te vacunaste hoy? ¿Tú saliste de tu casa sin vacunarte hoy? Ah, por eso que tú estás así. Anda como eléctrico. Como que todo le da un choque eléctrico. Porque le falta la vacuna. Y esa vacuna, ya fuimos vacunados por ella o con ella cuando recibimos a Jesús. Está en nosotros. Ahora, madurarla va a ser una exposición a la prueba. Usted la va a entender ahora. ¿Cómo yo sé que tengo paciencia? ¿Cómo yo sé que mi paciencia ha crecido? ¿Cómo yo sé que la paciencia en mí se está perfeccionando? Amado, la Biblia no se contradice. La Biblia es un libro redondo. Es si paso por pruebas. Si paso por pruebas y como reacciono en las pruebas, rectifica, valida, confirma si la paciencia me está aprovechando o no. ¿Usted está acá conmigo? ¿Quiere que lo veamos por la palabra? Yo vengo a amén como común. Pastor, sí, por favor, por la palabra, pastor. No queremos oír simplemente palabra de hombres. No, no, no. Queremos oír la palabra de Dios. Léanos la Biblia. Venga conmigo al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Si usted tiene una Biblia, allá arriba estamos teniendo una dificultad con el programa de proyección. Vamos a resolver eso. Santiago está después del libro de Hebreos. Ábrala. En el capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago 1, versículos 2 y versículos 3. Dice el apóstol Santiago. Si lo tiene, me puede decir amén. Gloria a Dios. Así no me siento que estoy leyendo solo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, Santiago no dice sí, dice cuándo. En otras palabras, no es una condicional posible que tú pases por pruebas. Es que vas a pasar por pruebas. Si a usted le predican un evangelio donde usted no va a encontrar dificultades, obstáculos, que vencer, eso no es evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la primera manifestación de victoria es que usted pudo brincar la pared del pecado por la sangre de Jesús. Y que usted pudo saltar de muerte a vida. Encontró un enemigo, pero mayor es el que te llamó, mayor es el que puso sus ojos en ti y te dio la fuerza y la victoria y te rescató con su brazo fuerte y poderoso. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, madre mía, nadie quiere que le hablan de pruebas. Al contrario, las pruebas ponen nosotros la cara arrugada, la cara amorrada. ¿Cuántos saben lo que es la cara amorrada? ¿Quién entiende ese lenguaje, ese vocablo? Esto está como medio amorrado. Santiago dice, cuando tú tengas pruebas, en vez de tú poner la cara como amorrado, como decaído, como desanimado, como apocado, ¡gózate! Eso es masoquismo, me dijo una vez una hermana. Eso es masoquismo. No, es que no, no es masoquismo porque Dios no prueba sin propósitos. Bienaventurado aquel a quien Dios lo prueba. Porque al que Dios prueba es porque Dios lo está preparando para promoverlo. Vamos a lo natural. ¿Quién pasa de curso sin coger un examen? Nadie. ¿A quién le dan una licencia sin coger un examen? Nadie. Entonces, para ser promovido, hay que ser probado. Entonces, si tú eres promovido sin haber sido probado, tú eres un peligro. Imagínate que a ti te den una licencia sin haberte dado un examen. Imagínate que a ti te entregan un título sin tú haber estudiado. Es un peligro. Dios es sabio. Dios dice, si este pueblo ha de servirme y ha de ser mi instrumento en la tierra, yo debo probarlo. A un Jesús, el Señor manda a Pablo, manda a Timoteo diciéndole a los diáconos que ejercen bien el diaconado, primeramente sean probados y después aprobados. En otras palabras, ponlo a servir. Y míralo como sirven, lo hacen bien, con entusiasmo, tratan bien a los hermanos, son respetuosos, son íntegros, son diáfanos, tienen amor en su corazón. Entonces, apruébalo. Si no lo hacen así, no lo apruebe, porque no vas a aprobar a una gente que está dando un grado o una nota discordante. Estamos acá. Dice que cuando estemos en muchas pruebas que nos gocemos, yo no oí a nadie riéndose. Pensaba que alguien se iba a empezar a reír y dice, Señor, gracias, porque estoy siendo probado por todos lados. No hay un lado de mi vida en que no esté siendo probado. Si miro en mi casa, estoy probado. Si estoy en las finanzas, estoy siendo probado. Aún mi cuerpo estoy siendo probado. Estoy siendo probado por todos lados. Pero yo sé que tú estás obrando en mí. Porque esta prueba no es para siempre. Es una prueba momentánea. Que muchas veces es una prueba de resistencia. Lo que manda el Señor es Santiago 4, versículo 8. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Muchas veces Dios dice, sométete a mí mientras estás en esta prueba. Yo lo que quiero probar es tu sometimiento. Que tú no murmures. Es que tú no te vayas a desviar atribuyéndole despropósitos a Dios. Si usted se lee Job capítulo 1, en el último versículo del capítulo 1 de Job, dice la Biblia que Job después que le quitaron sus hijos, sus pertenencias y todo, Job no pecó contra Dios ni le atribuyó despropósitos a Dios. En otras palabras, Job sabía que Dios tenía un propósito con él. Tenemos que saber distinguir lo que es meta y lo que es propósito. Muchos cristianos no entienden esto. Muchos hijos de Dios no lo entienden. El hombre natural, menos. Una cosa es meta y otra cosa es propósito. No es lo mismo. La meta se puede constituir en un propósito. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Meta es qué. ¿Qué tú quieres? Esa es la meta. Estoy trabajando para comprarme un carro. Esa es tu meta. Estoy ahorrando para comprarme una casa. Esa es tu meta. Ahora, dime el propósito. El propósito de comprar mi casa es porque a mí no me gusta estarme mudando. El propósito de comprar mi casa es porque yo quiero darle estabilidad a mi familia. El propósito de comprar mi casa es porque yo quiero estar tranquilo. Ya hay un propósito. Es diferente. Es diferente. Se parecen meta y propósito. Se parecen, pero la meta se constituye en un propósito cuando hay un para qué. ¿Para qué Dios nos prueba? Amados, ¿usted nunca ha visto que se pruebe el vidrio? Solamente las cosas que tienen valor se prueban. Como que es un poquito fuerte, ¿verdad? Solamente las cosas que valen se prueban. Por eso dice Santiago que cuando estemos en diversas pruebas, lo que significa que puede ser que pasemos por momentos en que se nos junten todas y que nosotros digamos, oye mamá, ahí se me están cayendo todos los palitos encima ahora. Si esto sigue como va dentro de dos meses, me van a llamar prueba. Porque por todos lados prueba. Por todos lados una prueba. Por todos lados una prueba. Miro por aquí prueba. Miro por allá prueba. Miro por aquí prueba. Por eso Santiago dice diversas pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas. Hay magnitudes de pruebas. Pero Santiago dice el mismo efecto para todas. Gócense. Porque ninguna prueba es para destrucción, sino para promoción. Yo sé que después de haber pasado por esta prueba, saldré aprobado y saldré ensanchado. Crecido porque maduré. Amén. Y dice más. Santiago dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. O sea, que la prueba produce paciencia. Fíjense qué cosa. La fuente que valida nuestra paciencia son las pruebas. ¿Cómo yo sé que tengo paciencia si no soy probado? Dios tiene que probarme. Dios tiene que pasarme por algún procesito para saber si yo he podido crecer en paciencia. Y él mismo se encarga de provocarlo. No el diablo. Él. No fue el diablo que permitió que los hijos de Job murieran. No fue el diablo que permitió que los hijos, que las pertenencias de Job se destruyeran. Fue Dios. Dios lo permitió. Y tenía un propósito. Y en esa paciencia, la Biblia habla de la paciencia de Job. Así nos prueba Dios a nosotros también. ¿Y qué está haciendo Dios cuando nos prueba? Formándonos. Formando carácter. ¿O acaso no nos tiene él paciencia? Claro que nos tiene, pero Dios es perfecto. Yo no. Precisamente. Él quiere que alcancemos perfección. No en esta carne. No en este cuerpo. Pero sí madurez espiritual. Y eso no se inyecta. Y eso no se vende. Eso no se compra. Eso él lo da, pero también lo pone a prueba. Déjame ver si tú entendiste lo que te di. Si no lo entendiste, lo vas a dañar en cualquier momento. Si lo entendiste, cuando llegue el momento de la demostración, lo vas a poder vivenciar. Entonces, ¿sabe usted que nosotros los seres humanos somos muy dados cuando se va a buscar un trabajo, en cualquier área que sea, de poner a las personas a prueba? Usted va a un trabajo, cualquier trabajo que usted busque, lo ponen a prueba. Le dan dos meses de prueba, le dan tres meses de prueba. E incluso las mentalidades, por ejemplo, americanas son mucho más pragmáticas todavía. Usted le puede llevar todos los títulos que usted tenga. Que a ellos le dicen, ok, quita los títulos aquí, vamos a ver lo que tú puedes hacer. Porque una gente puede tener 30 títulos y en la aplicación no tiene nada. Es igual que en el Evangelio. Una persona puede decir, yo tengo 30 años en el Evangelio, 25 años en el Evangelio. Yo soy tal o cual cosa. Y en la aplicación, en la aplicación no dice nada. Entonces, en la aplicación es en el lugar de los hechos. Cuando llegó el momento de manifestar la paciencia, ¿brotó de ti paciencia? Entonces, es la parte que Dios está trabajando con nosotros. El podernos llevar a un nivel donde de nosotros brote el fruto que ya Él sembró en nosotros. Dios no le va a pedir a una mata de aguacate que dé limoncillo. Si nosotros somos sembrados, hemos sido sembrados como plantillo de Jehová, si hemos recibido la semilla del Evangelio, si tenemos el fruto del Espíritu Santo, la paciencia debe brotar de nosotros. Y no como un ejercicio mental, déjame hacer un ejercicio, cierra los ojos, concéntrese, profesor, concéntrese. No, 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 no. Es que ya Dios sembró en mí su paciencia. Y la paciencia en mí va a brotar. Y va a brotar de tal manera que hasta yo mismo me voy a asombrar. Porque algunos de los que estamos aquí, en antes de Cristo, éramos gente súper desesperada. Y aún estando en Cristo, tenemos un cuerpo de carne y una vieja naturaleza, el enemigo toca la puerta para ver si desespera al hombre viejo. Pero no, encuentra a Cristo en nosotros. Y cuando lo encuentra, encuentra el hombre paciente que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y que aún del polvo él me va a levantar. Yo sé que esta leve tribulación es momentánea. Y que está produciendo en mí un cada vez mayor peso de gloria. No mirando yo las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y tú preguntas, ¿hasta cuándo, Jehová? Y Dios dice, hasta que mi obra se perfeccione en ti. Porque cada uno aquí ha preguntado, Señor, ¿hasta cuándo esta prueba? ¿Y hasta cuándo este calvario? ¿Y hasta cuándo esto? Señores, mis amados hermanos y hermanas que nos ven y nos oyen, el dolor de muela que más duele es el suyo. El trasnocho más largo que hay es el suyo. Así cada uno de nosotros, en cada lugar, en cada área que estemos siendo probados, eso es la prueba más grande que hay. Esa es la aflicción más grande que hay. Porque cada uno según su dimensión es probado. Hay dimensiones espirituales de prueba. Hay dimensiones espirituales de enfrentamientos también. Jesús es el único en la Biblia que tuvo un enfrentamiento face to face, cara a cara con Satanás. El único. Después, todos los demás que tuvieron enfrentamientos espirituales, fueron con demonios y con delegados de Satanás. Pero el único que tuvo un enfrentamiento cara a cara con el diablo fue Jesús. ¿Por qué? Porque eran asuntos de rangos. Así que conforme a tu nivel, también será tu prueba. Yo bendigo a los hermanos que anhelan un pastorado y los bendigo porque les quiero decir, bienvenido al club, bienvenido al grupo. Cuando te monten en este barco, tú sabrás lo que se siente. Está de frente en el campo de batalla, en la guerra espiritual también. No es tan simple como parece. ¿Estamos acá, iglesia? Si usted está siendo por Dios probado, amado, aún con la mascarilla, sonríase. Ahora que aprendes a sonreír con los ojos. Usted se puede sonreír con los dientes y nadie sabe. Quizás a usted le puede sacar la lengua a una gente y nadie sabe. Pero la verdad es esta. El apóstol Santiago dijo, gócense cuando estén en diversas pruebas. Hay una pruebita que quiere Dios pulir en ti. Si alguno aquí, alguna vez ha visto un evanista trabajar una pieza, una mesa, una silla, una mecedora, un estante, es un trabajo muy hermoso. Los evanistas es un trabajo artístico, aunque se ve rústico, pero es artístico. Cuando un evanista termina su obra, ¿sabe cómo la prueba? ¿Cuánto han visto cómo un evanista prueba su obra? Con la mano, pasándole la mano. A ver si encuentra grietas. Aquí hay una grieta. ¿Qué significa eso? Si el evanista encontró una grieta en su obra, ¿qué significa eso? Que hay que darle patrada a la obra. Que hay que pelarla. Que hay que cepillarla. Que hay que lijarla. Y si la grieta es muy grave, hay que meterle una pulidora. Y si la grieta es tan fuerte, que cuando le meten la pulidora se rompe. ¿Qué hay que hacer? Hacerla de nuevo. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Hacerla de nuevo. Dios nos está pasando la mano. En el área donde tú eres más desesperadito, ahí está Dios pasándote la mano. Y dice, ¡Ay, mira, aquí hay una grieta! Manda a los ángeles y le dicen, traigan papel de lija, porque es leve, no es tan grave. Y los ángeles le empiezan a lijar con todo. Nadie se quiere reír, nadie quiere decir amén, nadie quiere decir gloria a Dios. Se le fueron los aménes a los pies, como decía Gille. Es que no queremos admitir eso. Pero si es grave el asunto, el Señor dice, bueno, no, traigan pulidora, porque esto está serio aquí. Y si Dios mismo ve que el asunto está bien complicado, dice, rompanlo y háganlo de nuevo. Pero yo te tengo una buena noticia. Cuando Dios dice, rompanlo y háganlo de nuevo, Él nos suelta el material. Yo te lo puedo enseñar en la Biblia. ¿Quiere que te lo enseñe en la Biblia? Díganme amén, como pastor, por favor, enséñenmelo por la Biblia. Miren, abran su Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 18. Vaya hacia el antiguo pacto, los que son nuevos en la fe. Jeremías, capítulo 18. Vamos a leer del 1 al 6. Dice, palabra, espero por ustedes, si tienen el texto, me dan un aviso y me dicen amén. Tenemos Jeremías 18, del 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Me paro ahí y te explico un poco. Dios no le dice al alfarero antes, le dice al alfarero después. Él le dijo, primero obedece y después yo te hablo. ¿Alguien lo entenderá? Primero obedece y después yo te hablo. Primero mandó al profeta sin decirle nada, ve a la casa del alfarero, allá yo te voy a hablar. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios nos hable y dice, no, es que yo te voy a hablar allá, cuando tú llegues allá, ¿para qué yo te traje aquí? ¿Para qué yo te traje aquí? ¿Para qué yo te llevé? ¿Para qué te permití conectar? ¿Para qué te permití sintonizar? Yo te voy a hablar. Y le dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Dice la Biblia en el versículo 3, si descendía a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. No sé si han visto un alfarero trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, ¿dónde? ¿Dónde se echó a perder la obra? En la misma mano del alfarero. Dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. La vasija se echó a perder, pero la vasija estaba en la mano del alfarero. Amados, si estamos en las manos de Dios, cualquier cosa que pase, no importa lo que pase, no importa cómo se ve el panorama, no importa cómo se ve el veredicto, no importa lo que digan, lo que piensen allá afuera, si estoy en las manos de Dios, yo tengo la esperanza de ser restaurado y mejor todavía. Porque las las vasijas se echó a perder en la mano del alfarero fue, pero estaba en la mano del alfarero. Una pregunta, ¿cambió el alfarero el material? No, no lo cambió. ¿Qué cambió? La forma. Lo hizo mejor. Lo hizo mejor. Tú seguirás siendo tú, pero mejor, una mejor versión de ti, porque ahora ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Entonces, Dios tiene paciencia para consigo mismo y para contigo, para hacer la obra que Él empezó, porque la obra que Él empezó, Él prometió perfeccionarla para el día glorioso del encuentro con Él, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar para el día glorioso de nuestro Señor Señor Jesucristo. No somos perfectos, nos falta mucho, pero estamos en las manos del alfarero y Él está obrando en mí, Él me está formando, Él está cambiando el diseño de la vasija. Y llega algo interesante. Nosotros tenemos una diferencia con el barro y es que nosotros pensamos, el barro no piensa. Y es que nosotros también queremos, el barro no quiere, el barro hace lo que el alfarero diga. Nuestro problema con Dios es ese, que muchas veces queremos ser algo que Dios no ha dicho que quiere que seamos. Algo que Dios no ha revelado. Quisiéramos ser profetas, o quisiéramos ser apóstoles, o quisiéramos ser pastores o evangelistas, o quizás maestros o cantores de la alabanza, pero Dios no ha dicho nada de eso. Dios simplemente quiere que seamos vacías en sus manos. De que Él nos llene, eso es otra cosa. Los dones que Él nos dé, eso es otra cosa. ¿Para cuándo lo va a usar? Eso es otra cosa. Él primero quiere que seamos vacías en sus manos. Vacías en sus manos. Siendo vacías en sus manos, Él tiene el poder para hacer de nosotros lo que Él quiera, pero te voy a decir algo para que te consueles, te va a ser mejor. Porque dice aquí la palabra que el alfarero volvió e hizo la vasija conforme Él consideró, pero la hizo mejor. Mejor. Esa palabrita suena como hermosa, ¿verdad? Mejor. El Señor no te trajo ni te va a dejar igual. Al contrario, el Señor va a seguir trabajando contigo para que seas mejor. En el nivel de madurez que tú reveles, espiritualmente hablando, en la paciencia, como mujer va a ser mejor, como madre va a ser mejor, como padre va a ser mejor, como amiga va a ser mejor, como hermana va a ser mejor, como líder va a ser mejor. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo en ti una mejor obra. Nos cuesta muchas veces esperar que Dios haga esa vasija, que Dios forme esa vasija. Nos cuesta porque nuestra desesperación hace que Dios se inhibe y Dios me detengo hasta que él o ella entienda que yo lo que quiero es formarla para ser usada. Amado, lo importante de la vasija no es la vasija per se, sino de quién la hizo y de qué está llena la vasija. Porque después que Dios te forma, Él te llena. El error que cometemos muchos cristianos es que queremos ser llenos sin ser formados. Y por eso vemos cristianos que tienen dones hermosos, talentos hermosos, pero son de hule o son de burbuja. Cualquier cosita los desenfoca, cualquier cosita los opaca, los tumba, los óyeme, es que no ha madurado el hermano. Entonces, primero la vasija, después lo que está dentro de la vasija. Amén. La vasija per se, lleva honra al autor, pero mayor honra es lo que la vasija adentro lleva, porque lleva la esencia del autor y nosotros somos hechuras de sus manos. Él está obrando, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, yo creo que Dios está obrando en mí y en áreas donde yo no podía vencer, Dios me está ayudando a vencer, en áreas donde yo en otro tiempo no lograba, mira, mis hermanos, nada, Dios está sacando algo que es visible, que yo mismo lo veo y lo creo y digo, Dios mío, yo en otro tiempo no hubiese podido, pero ahora puedo porque tú estás en mí obrando y canto como la canción y digo, aunque no lo pueda ver, yo sé que Dios está obrando, que yo no soy el que era porque Cristo está en mí, quizás yo no he logrado el nivel que otros han logrado, pero Dios no se ha detenido y Él sigue obrando conmigo, quizás no he logrado el nivel que otros han logrado, pero Dios no me ha dejado y Él sigue obrando en mí y Él es fiel porque la Biblia dice que fiel es el que comenzó entre nosotros la buena obra, Él no la va a dejar a medias, Él va a seguir obrando en ese carácter desesperado, en ese carácter dinamitado, en ese carácter express que vivimos hoy, Dios va a seguir obrando tranquilo, madurándote, ayudándote hasta que logre en ti tener un hombre o una mujer que pueda pasar por el fuego y no quemarse y pasar por la prueba y no reprobar porque ya Dios lo probó y sabe que es genuino. Hermanos, ¿cuánta gente cuando viene la prueba corre? Muchos. ¿Cuánta gente cuando viene la confrontación que algo no le sale como ellos matemáticamente calcularon? Porque calculamos que matemáticamente dos por dos son cuatro y como dos por dos son cuatro, bueno, las cosas deben ser así, dos por dos son cuatro y Dios dice, espérate, en ti son cuatro pero en mí son dieciséis. yo tengo una matemática diferente a la tuya, tú cuentas según los hombres, yo tengo mi matemática porque todas las cosas, según capítulo tres de Esclesiastes, todas las cosas Dios la hizo hermosa en su tiempo, o sea que todo tiene su tiempo y en ese tiempo Dios puso eternidad también. En el tiempo de la madurez, en el tiempo del fruto, ese fruto no es terrenal, es un fruto eterno, ese fruto no se revela hasta que lo eterno no se revela tampoco. Por eso que aunque vengamos a una iglesia, la revelación de la eternidad y de lo que es el fruto del Espíritu no se revela hasta que tú no maduras. El que es nuevo en la fe tiende a tener convicciones hermosas de Dios y son hermosas porque todo lo de Dios es hermoso pero el que es maduro ve más allá de los primeros pasos ve a Dios obrando en la eternidad obrando en la perfección obrando en la madurez palabra que hoy casi no se predica casi no se predica cosas que hoy uno se duele de que uno busca hasta en youtube predicadores y todo lo que te predican hoy en día es humanismo mezclado con evangelio y humanismo mezclado con evangelio no es evangelio es humanismo y el humanismo es que el hombre puede hacerlo el hombre puede hacerlo amado el hombre no puede hacer nada si Dios no lo hace si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican este trabajo no es hechura de carne ni de sangre este trabajo es hechura del Espíritu Santo formar un hombre paciente un hombre tranquilo maduro que pueda huir y callar que pueda responder cuando debes responder y que puedas reaccionar cuando tenga que reaccionar no es obra de carne la carne no es así la carne es impulsiva la carne es agresiva la carne la carne es reactiva cualquier cosa le hace reaccionar y Dios dice no es que lo que quiero lograr es que tú seas espiritual y que tú reveles que quien vive en ti ahora es quien controla tu vida y te ha hecho un mejor hombre y te ha hecho una mejor mujer y te ha hecho un mejor padre porque porque ahora todo lo que Dios te ha dado es según su naturaleza y todo lo bueno todo lo justo y todo lo perfecto desciende de él él es el padre de las luces Dios no nos llamó del mundo para que caminemos como mundanos Dios no nos llamó del mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas Dios no nos llamó del desespero que el pecado produce y de la agonía que el pecado produce a la paz de Cristo al gozo del Señor a la paciencia de los santos que saben esperar en Dios la promesa porque fiel es Dios y él cumplirá su promesa él cumplirá su propósito en lo que él me sigue formando yo sigo esperando dejaré de servirle no yo le serviré en mis imperfecciones pero él sigue obrando él sigue obrando porque aunque tenga mil defectos y mil dificultades Dios sigue obrando y tiene misericordia y aún así hermano esto es algo que a mí me maravilla lleno de debilidades y errores nos usa pero por qué Dios hace eso por qué Dios nos usa si somos débiles flacos y llenos de debilidades para que sea vista su gloria para que sea vista su gloria tomó lo vil y lo menospreciado del mundo para manifestar su gloria tomó lo que no sabían nada para manifestar su conocimiento para que sea visto que es Dios para que sea conocido que lo que pasó en él o en ella no fue hecho por una filosofía no fue hecho por una por una inyección no fue hecho por una pastilla sino por la obra gloriosa del Espíritu Santo amados esta es la hora de nosotros empezar a entrar en esa dimensión de vivir esta palabra la macrutumía la paciencia la que espera algo bueno la que dice que algo bueno va a pasar y que algo bueno Dios va a hacer aunque mis ojos en el momento estén viendo cosas muy diferentes mi fe me dice a mí que algo Dios va a hacer y lo hará bueno y lo hará bien porque Dios es bueno y porque para siempre su misericordia por eso yo me levanto en este día y me fortalezco en Dios para creer que el que comenzó la buena obra en mí la está perfeccionando ahora mismo para el día glorioso de Jesucristo y me está llevando a otro nivel de madurez y otro nivel de entendimiento para que yo lo pueda representar para que yo pueda servirle para que yo pueda aún más dar el grado para el cual él me llamó amados si Dios nos llamó Dios nos va a capacitar no brinque el proceso que pasa mucho en las enseñanzas evangélicas de que Dios al que llama respalda eso no es así Dios al que llama capacita y después respalda no pidas respaldo sin antes ser capacitado por Dios y la capacitación de Dios no es que usted se sepa desde Génesis y Apocalipsis la capacitación de Dios es su formación en ti para lo cual él quiere usarte él debe formarte primero aló cuando Jesús termina la gran comisión o empieza a delegar a sus discípulos ya Jesús tenía tres años y algo caminando con ellos cuando empezó a delegarle y cuando Jesús se va al cielo asciende en Hechos capítulo 1 se oyó una voz del cielo pero antes de Jesús subir al cielo los ángeles que hablaron le dijeron este varón que ustedes ven que hoy es levantado así mismo como ustedes lo ven levantado vendrá en gloria otra vez Jesús le dijo a los discípulos vayan y ustedes me serán testigos en Jerusalén en Judea en Samaria hasta lo último de la tierra después de haberlos formado y trabajado pero todavía la iglesia en Hechos 1 no arranca sino Jesús le dijo quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo entonces me seréis testigos en Jerusalén en Judea y Samaria y así mismo fue se fueron a Jerusalén se quedaron en Jerusalén y aquellos 120 sentados en aquella habitación estaban todos unánimes en oración estaban todos dispuestos y de repente entró a la habitación como un viento recio que llenó la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo y se aparecieron lenguas como de fuego algo que ellos no entendían algo que no podían explicar y hablaban los misterios de Dios a todos aquellos que estaban en toda la zona de Jerusalén y se maravillaban porque había llegado la hora entonces de la enviación pero antes de haber sido enviados fueron capacitados estamos acá iglesia hoy vemos y oímos cosas que nos duelen porque vemos gente enviada sin haber sido instruida y lamentablemente cosas que a veces son aberraciones desvíos malas enseñanzas porque no fueron instruidos la instrucción precede el envío antes de enviarte debo prepararte debo capacitarte y es lo que Dios está haciendo con nosotros yo creo que aquí hay de todas las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo aquí hay una diversidad de gente ungida diversidad de gente con dones con aceite en sus lámparas y llegará el día y la hora donde el Espíritu Santo empezará a repartir la delegación para la cual Dios te llamó y te capacitó y el tiempo señalado Dios lo sabe él empezará a decir vayan a tal lugar o vayan a cual lugar porque allí yo tengo un remanente allí yo tengo un pueblo y voy a levantar mi nombre y voy a levantar mi fama pero su tiempo no el de nosotros amén amados es mejor un acto de obediencia que agrade a Dios y no hacer cien cosas porque fueron iniciativas humanas está hablando en español a alguien por eso no se desespere si usted no ve que Dios lo envía o que Dios lo pone o que Dios le manda hacer algo usted se tranquilo esperando en el tiempo de Dios esperando en el tiempo de Dios termino con una historia bíblica sencilla si usted ha leído la historia de Ana aquella mujer que se casó y enviudó joven quedó viuda joven jovencita creo dice la isla que a los 19 años algo así y dice que tenía 84 años viviendo en el templo porque ella cuando enviudó dijo no me caso más y como quien dice se mudó al servicio del Señor en la casa de Dios y Ana vivía con una esperanza que sus ojos no se cerrarían sin ver al salvador de Israel y el día en que Jesús fue llevado al templo Ana vio al Mesías y cantó y se regocijó porque dijo hoy mis ojos ven la salvación de Israel duró 84 años esperando esa promesa y la vio yo no sé cuántos años tú tienes esperando pero no creo que tenga tanto y la promesa es no solamente que Cristo viene Cristo está cerca y viene lo sabemos el día y la hora no sabemos pero la promesa de que la familia tuya se salvará créela porque Dios lo hará la promesa de que Dios tocará los corazones endurecidos alrededor tuyo créelo porque Dios es el cielo para hacerlo si Dios te tocó a ti Dios puede tocarlo a él también igualito tu trabajo es creer y mantenerte creyendo aunque el sol se ponga aunque el sol se oscurezca y las nubes tapen el sol momentáneamente las nubes tapan el sol el sol no se ve por ningún lado todo es nube pero tú sabes que el sol está detrás y que las nubes se van a remover y el sol de justicia brillará y su gloria resplandecerá y alumbrará los corazones ese sol de justicia es Cristo aunque en el momento tus ojos no vean el sol tú sabes que el sol está ahí aunque tú no veas que Dios se está moviendo tú sabes que Dios está ahí y que él lo hará que haré yo voy a esperar seguir esperando tranquilamente hasta cuando Dios sabe hasta cuando yo espero en el nombre de Jesús póngase de pie levántese de ese asiento y dígale al Señor Señor yo en ti confío yo en ti espero en ti voy a esperar yo no sé en cuál área de tu vida Dios está haciendo una obra de pulimiento puliéndote quizá Dios te metió entera o entero pulenlo de arriba abajo de arriba abajo hay que pulirlo de arriba abajo y Dios lo que está haciendo es simple y llanamente preparando su obra para poderlo mostrar sabe por qué miren los que son evanistas si saben de evanistería un evanista que se respete no va a dejar que su trabajo salga a la luz con imperfecciones que su trabajo salga a la luz con magulladuras con hendiduras no un evanista que se respete dice no es que es que si yo dejo que este trabajo salga así van a decir que lo hice yo y va a avergonzar mi nombre y va a avergonzar mi reputación amados en nosotros hay un compromiso serio porque no es nuestra reputación es la reputación del santo de Dios por eso que el manto que está sobre nosotros es un manto muy alto muy sublime es el manto de Jesús y hay que llevar ese manto en honra porque por causa nuestra el nombre del Señor es glorificado o es blasfemado Dios nos ayude para que su nombre sea glorificado por medio nuestro amén y que nadie tropiece con nosotros sino que se levanten y digan wow lo que yo he visto en este hombre o en esta mujer me inspira me anima me acerca porque yo lo conocí yo lo vi antes y ahora lo veo léase Hechos 9 cuando Pablo termina cuando Dios completa la obra de conversión de Pablo y llega el momento en que Pablo se levanta bautizado por Ananías y empieza a predicar el evangelio y la gente se quedaba atónita y decía aquel que en otro tiempo nos asolaba ahora predica al Cristo que antes él perseguía decían eso pero también decían dice la Biblia y glorificaban a Dios en mí o sea se maravillaban decían el que era enemigo del evangelio ahora predica el evangelio como es posible como es posible porque el Dios de los cielos lo tenía señalado para salvación y lo había escogido para el propósito así nosotros mis amados nadie de los que está aquí es casualidad todos somos escogidos para propósitos que estamos en la etapa de formación uno más que otros uno adelante otro atrás pero estamos siendo formados bendigo a Dios que nos está formando porque Dios al que llama capacita al que Dios capacita Dios envía al que Dios envía Dios respalda la capacitación puede costarnos a nosotros un rompimiento en el orgullo en la soberbia en las actitudes carnales que traíamos ahí pero Dios nos está formando para representar su gloria estoy hablando en español a alguien en esta hora por eso levántate con la certeza de que tú serás mejor de lo que eras antes aunque tú no eras nada el barro no era nada pero la obra que hizo el alfarero fue mejor así con nosotros